Descripción del código de TCP0108 El sensor de presión absoluta del colector, MAP, mide la presión dentro del colector de admisión. La presión en el colector de admisión se ve afectada por la velocidad del motor, la apertura del acelerador, la temperatura del aire, la presión barométrica, varo, y, si está equipado, la salida del turbocompresor. Un diafragma dentro del sensor MAP es desplazado por los cambios de presión que ocurren debido a las variaciones de carga y condiciones de operación del motor. El sensor traduce esta acción en resistencia eléctrica. El cableado del sensor MAP incluye tres circuitos. El módulo de control del motor, SM, suministra 5 voltios regulados al sensor en un circuito de referencia de 5 voltios. El ICM suministra tierra en un circuito de referencia baja. El sensor MAP proporciona un voltaje de señal al SM en relación con los cambios de presión en el circuito de señal del sensor MAP. El ICM convierte la entrada de voltaje de señal en un valor de presión. En funcionamiento normal, la mayor presión que puede existir en el colector de admisión es con el encendido en ON y el motor en OFF, que es igual al varo. La presión más baja del colector se produce cuando el vehículo está en ralentío desacelerando. El ICM monitorea la señal del sensor MAP para detectar presión fuera del rango normal. El código de diagnóstico de fallas, DTC, se establecerá cuando el ICM detecte que el voltaje del sensor MAP es superior a 4,50 voltios durante más de 13 minutos. Posible solución del código DTCP0108. Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del código DTCP0108. 1. Sensor de presión absoluta del colector, MAP, defectuoso. 2. El arnés del sensor de presión absoluta del colector está abierto o en cortocircuito. 3. Conexión eléctrica deficiente del circuito del sensor de presión absoluta del colector. 4. Módulo de control del motor, SM, defectuoso. Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign.